Cuando hablamos de los métricos de las 5 S, pues uno piensa y dice, ah, va a hablar de los KPIs, ah, bueno, o va a hablar de los indicadores de desempeño, pero no, también vamos a hablar de cómo evaluar o por qué es importante estar midiendo los niveles de madurez, de madurez de las 5 S, porque muchos esquemas de evaluación también dicen, pues vamos a ponerle del 1 al 5 una calificación. Hoy no vamos a hablar en particular de cómo definir del 1 al 5, sino más bien vamos a hablar de los grupos de indicadores que tú deberías de preguntarte si los tienes o no y ya después veremos con qué escala es la mejor, porque en algunos casos pues no necesitas una escala del 1 al 5, simplemente lo tienes que ir a medir y punto, ¿está bien? No necesitamos una escala cualitativa. Pero bueno, ¿cómo podríamos nosotros estar midiendo los métricos de las 5 S en términos también de la ejecución y de los impactos? Espero que este sea pues un una charla de amigos, una charla de discusión donde podamos generar inclusive más conocimiento dentro de esta área. En mi experiencia entonces, cuando ya estamos hablando de tercer nivel, pues ya no estamos hablando de la primera S como separa lo necesario de lo innecesario. Aquí ya estamos hablando de temas que tienen que ver con desarrollo de la capacidad analítica de las personas para detectar áreas de oportunidad, desviaciones, si quieren le pueden llamar ustedes desviaciones en términos de desperdicios, que ya lo mencionamos, y desviaciones en términos de pérdidas, las 16 pérdidas de los equipos, y pérdidas de energía y pérdidas de este de 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 capacidad en términos de de personas, no? Es decir, del del talento de personas. En este sentido, cuando uno habla de la segunda S, tiene que estar hablando de eficiencia. Entonces todo lo que tiene que ver con generación de valor, yo diría mucho de lo que se le enfoque del IN, no? Y del por qué calculan OEE y por qué están enfocados en reducir tiempos muertos, reducir, acelerar los tiempos de cambio de formato, entre otros, que son herramientas más conocidas como el IN, pues estamos hablando ya de la mejora de la eficiencia y el rendimiento y la productividad. Entonces tercer nivel de cinco S, quiere decir que ya tengo personas que saben resolver problemas, detectar y resolver muy bien problemas, pero además que ya saben vincularlo a todos los KPIs que tienen que ver con eficiencia. Ahora, el que el proceso esté bien no quiere decir que siempre está bien y para generar predecibilidad necesitamos hablar de control de proceso. Entonces la tercera S ya no es limpiar. Es realmente garantizar que las variables del proceso están generando protocolo, están generando resultados que son consistentes, predecibles y pues en términos de control, pues el proceso está bajo monitoreo y control, no? La cuarta S pues evidentemente sigue siendo la misma, aunque aquí el enfoque es de reducción de riesgo. Es decir, en la medida en la que yo estandarizó las mejoras, empiezo a entender que hay que reducir la probabilidad de que ocurran eventos adversos y que y la severidad de en caso de que ocurran. Y esto hace que las cinco S ya no es nada más estandarizar y manualizar las mejoras, sino que estás generando una base de datos con las tres S anteriores que permiten entrar a un enfoque más de reducción de riesgos, de eventos adversos. Y la quinta S pues sigue siendo la de disciplina, pero ahora ya estamos hablando de la cultura de mejora, la cultura de innovación ya como parte de un suprasistema que estamos construyendo todos. Ahora, otra forma de ver la parte de los indicadores es a través de la medición y evaluación, pero del nivel de liderazgo y lo que llamaríamos el equipo central o la alta dirección o alta gerencia. Y aquí yo creo que hay tres temas, tres familias que son importantes. El liderazgo, la alineación de los métricos y el sistema de mejora e innovación per se. Es decir, cómo podemos garantizar el famoso compromiso, commitment y el enablement, la capacidad de actuar en términos de la alta dirección. Entonces, uno es que estén programados muy bien los recorridos GEMBA o los recorridos a las líneas o a la realidad, como dicen algunos, go and see. Y mi punto siempre ha sido que el error que se comete es ir a las áreas de trabajo para encontrar fallas de los demás. Digo, para eso son las visitas, ¿no? Pero en esencia lo que necesitamos es que los de arriba entiendan, bueno, los de arriba me refiero a los directores y los que se entiendan, que estos GEMBA walks que ojalá se pudieran hacer periódicamente, periódicamente es al menos una vez al mes, que traigan de regreso de estas visitas nuevos proyectos gerenciales y directivos que van a ayudar a que las 5 S y la mejora continua esté mejor dentro de su organización. ¿Está bien? Proyectos de inversión para 5 S, esos nada más los tiene que dar el equipo liderazgo. Es muy difícil que desde abajo uno esté tratando de empujar una inversión de cambios de equipo o renovación o ampliación de una planta. O sea, la verdad, eso tiene que venir siempre top down. Hay que escuchar a la gente, hay que entrevistarse, hay que platicar con ellos. Hay que ver por qué se llenan las gráficas de un lado y no se llenan las tablas del otro, por ejemplo. Hay que estar viendo también por qué las gentes saben para qué se pintan esas gráficas, qué decisiones se deben tomar, por qué es importante hacerlo. Tienen que estar evaluando la estructura de soporte que permita que existan, en este caso, las 5 S. Es decir, cuál es el consejo o comité rector de las 5 S, los padrinos, la unidad de planeación o el responsable de las 5 S en cada una de las unidades de negocio. Hay que estar viendo la red de promotores, la red de profesores ahora, si es que los logra ser train the trainers. Entonces necesitamos tener esa evaluación de cómo está funcionando el backbone, el esqueleto, de este proyecto de 5 S en particular. Y eso se mide en base al desempeño de estos grupos que están apoyando a que un proceso funcione. Miren, el síntoma más fácil de por qué las 5 S no evolucionan es porque la estructura de soporte donde están precisamente los equipos de liderazgo, los gerentes y las jefaturas no tienen el tiempo o no tienen el compromiso o no tienen el conocimiento y las ganas de apoyar las 5 S. No hay otra. Es decir, las 5 S van a estar vivas y la mejora continua en consecuencia. Si existe una evaluación periódica de esta estructura de soporte, no tiene que ser mensual, porque sobre todo al principio a lo mejor te tardas como seis meses o un año en que las 5 S vayan arrancando y hasta después empieza a tener más relevancia la estructura de soporte. Y finalmente la alineación de las 5 S con el sistema de reconocimientos. Este no es una labor solamente de RH. La alta dirección y los recorridos de Gemba Works, así como ellos manejan su plan de inversiones, son los que tienen que invertir en el sistema de reconocimientos ad hoc, al sistema de 5 S que también ellos viven y conocen. Entonces, ¿qué métricos van a ser los que vamos a usar en Gemba Works? ¿Qué métricos vas a usar en términos de la inversión y el retorno de los proyectos en 5 S? ¿Qué métricos vas a usar para la evaluación de la estructura de soporte? ¿Y qué métricos vas a usar para poder dar los reconocimientos? En ese sentido, pues juegan un rol muy importante todos los métricos que son los de negocio, esos ya los conocen las organizaciones, también los indicadores de eficiencia y capacidad y demás que están dentro de los mandos intermedios. La pregunta sería cómo traduces esos indicadores que están en las jefaturas hacia los indicadores de supervisión y de operación y que toquen o se conecten con los indicadores de desempeño de las 5 S. Es decir, que no nada más sean evaluaciones de una hojita donde tú califiques si están bien o están mal. Y esto de la mano va a ser más sencillo que puedas hacer una alineación de los impactos que tienen las 5 S con los indicadores de negocio. Eso no lo digo yo. Esa es una lógica que hay en el cascadeo de indicadores o en el despliegue de indicadores para conectar las aportaciones de la operación hacia los indicadores de negocio. Y en este tercer grupo, pues, ¿qué estarías monitoreando? Pues las 5 S. ¿Qué impacto están teniendo las 5 S en tu modelo o sistema de mejora continua? ¿Cuántas mejoras provienen de las 5 S que puedan ser buenas prácticas, que sean replicables, que sean como estándares, que generan impacto? ¿Cómo estarías evaluando la disciplina y respeto por lo establecido? Yo sé que pareciera que esto no se puede medir, pero existen modelos para medir las culturas y la capacidad de la disciplina de una cultura. Eso se puede medir hoy. Yo te invito a que veas webinars de nosotros donde aplicamos un método que se llama el Simlog. Y este modelo de Simlog puede medir culturas y subculturas de una organización. Y tenemos hoy clientes en donde su preocupación es cómo puedo medir el nivel de disciplina de mi planta o de mi área o de un turno o solo del turno de los sábados y domingos, porque es el turno que no hay tantos supervisores. Entonces, hoy se puede medir eso y se puede medir el nivel que tiene la cultura que se vive en estos subgrupos en términos de respetar lo establecido y el respeto por la autoridad, que serían los estándares, y la capacidad de trabajo en equipo y la capacidad de generación de cambio. Todo eso hoy hay modelos, sí, un poquito más numéricos que permiten mapear en tres dimensiones cartesianas cómo está tu cultura y finalmente, pues evaluar cómo están las 5 S en términos de la participación del personal, porque hay una diferencia entre que esté capacitado y sea competente y la otra es que esté periódicamente ejecutando mejoras de 5 S. Hay una gran diferencia entre que haga las 5 S en su área y la otra es que esté generando mejoras. Y yo la manera de medir las 5 S desde el sistema de mejora e innovación es a través del número de mejoras que genera la gente. ¿Está bien? Y lo hemos dicho en otros webinars, un buen nivel para ti es que puedas lograr que todas las personas de tu empresa hagan una mejora por persona por mes, de 5 S o de lo que quieran, pero las 5 S promueven a que las personas tengan ese ritmo de trabajo mensual.